Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía. Pero he venido a bautizar con agua, para darlo a conocer a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo He visto al Espíritu descender del cielo como una paloma, y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas que desciende y se posa el Espíritu, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor Mis queridos hermanos, podemos decir que en este segundo domingo, en esta segunda semana del tiempo ordinario, somos invitados a ser testigos alegres de Jesús. Con la muerte y resurrección de Jesús, el Cordero de Dios, Jesús restaura nuestra dignidad de hijos de Dios. Dios nos santificó en Cristo Jesús, y nos llamó a ser parte de su Pueblo Santo, que vive en justicia, paz y fraternidad. Un pueblo que invoca el nombre del Señor, y que lo invoca amando, pasando por este mundo, haciendo el bien. Cristo el Cordero, borra el pecado del mundo. Por desgracia, el pecado es una realidad muy presente entre nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestras familias y en la sociedad. Basta echar un vistazo a nuestro alrededor, y nos encontramos con tanto sufrimiento, de pobreza, explotación, falta de educación, de oportunidades para estudiar, injusticias, falta de trabajo, gentes que pasan hambre, necesidad y tienen que emigrar, abandonar su tierra, su familia, gente sin lo necesario para una vida digna, infidelidad y desintegración familiar, divorcios, abortos, violencia, violación de los derechos humanos, riquezas inexplicables, a costa de los más pobres y del pueblo, el abandono del campo, la destrucción de la naturaleza, tanto egoísmo, donde impera la ley del placer, del tener, y del más fuerte e influyente. Un mundo que quiere vivir sin Dios, y que ha perdido el rumbo de una vida digna para todos como hermanos. Es verdad, por una parte, que estamos redimidos por Cristo, y que somos imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de ser santos por una vida de amor. Pero por otra parte, nos surge una lucha decidida contra la realidad del pecado. Jesús es nuestra liberación y nuestra paz. Por Cristo y con Él, somos capaces, y es nuestro deber, de vencer el pecado cada día y construir el reino de Dios y su justicia, en lo ordinario de nuestras vidas, con actitudes nuevas que hagan posible una sociedad de hermanos, que se respetan y ayudan mutuamente. El pecado, mis queridos hermanos, se va venciendo no sólo porque nos arrepintamos, sino porque nos decidimos a caminar con más claridad y decisión por lo bueno, y lo que edifica el bienestar y la paz comunitaria. Es darle nuevo rumbo a nuestra vida. Dejar el pecado, vencer el pecado, es darle nuevo rumbo a nuestra vida. El testimonio es una urgencia de nuestra fe. Hemos recibido desde nuestro bautismo una misión del Espíritu, para ser luz. Nosotros, testigos de Jesús como personas, como familia y como grupo de creyentes en Cristo. Para esto es necesario que vivamos en una actitud continua de conversión a Dios y al hermano. Un corazón que se vuelve a Dios y al hermano, urge dejar de vivir en la desgracia del pecado, y meternos a una vida de gracia y de felicidad verdadera, en la reconciliación y en actitudes nuevas de amor, para hacer posible la armonía y la paz entre nosotros. Que se nos note, mis queridos hermanos, que de verdad creemos en Cristo, y que no somos una caricatura de cristianos. Urge que volvamos cada día a los criterios del Evangelio, como verdaderos discípulos, discípulos misioneros, para así parecernos a Jesús. Que sean parte entonces de nuestra vida cotidiana, los valores del Evangelio. La compasión, la bondad, el respeto, la justicia, la fraternidad, la hospitalidad, y la solidaridad con el más necesitado. Tenemos que aprender a ser dichosos amando. Tenemos que ser testigos de la esperanza cierta, en un mundo que necesita ser transformado, por todos los que creemos en Cristo, en una sociedad de hermanos. Te damos gracias Padre Dios, porque en Cristo, el Cordero de Dios, nos has abierto a una vida nueva, liberándonos del pecado, y llamándonos a ser testigos. Que proclamamos como Juan Bautista, que en Jesús, tu Hijo, todo es posible. Y porque queremos que las cosas sean diferentes en nuestro mundo, te decimos hoy con el salmista, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Mis queridos hermanos, vivamos la alegría de ser testigos de Jesús, venciendo el mal a fuerza de bien. Que seamos esa nueva generación de cristianos, llamados a ser testigos alegres de Jesús, y que con esta fuerza del Espíritu, verdaderamente caminamos con un rumbo nuevo en nuestra vida, el rumbo que quiere Jesús de nosotros. Un abrazo, feliz domingo, feliz día del Señor. Que el Señor les bendiga.